Hoy formuló declaraciones el Ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, justamente se refirió a dos temas, uno que tiene que ver con el traspaso del servicio de subterráneos al ámbito porteño y el otro sobre la muerte del gobernador de Río Negro, Carlos Soria. ¿Qué le merece el aumento que se ha anunciado hoy para los subtes a partir de mañana del 125% más o menos? Bueno, está claro que la potestad de la fijación de la tarifa de subtes es del jefe de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la transferencia que ha hecho el Gobierno Nacional. Nosotros no queremos polemizar, pero sí dejar en claro que nosotros tenemos una visión de cómo se gestiona el Estado absolutamente diferente. Una prueba de eso es precisamente lo que estamos haciendo en el día de hoy. Estamos ofreciendo un nuevo documento mucho más moderno, seguro, práctico y el costo es cero. ¿Cómo están monitoreando ustedes la situación que se da en esa provincia, teniendo en cuenta que el nuevo gobernador está pidiendo este juicio político contra un juez que hizo declaraciones sobre esta investigación? Mire, a ver, hay una investigación judicial que está en marcha, así que hay que ser muy respetuosos de la justicia. Y por otra parte muy responsable porque se trata de una tragedia que luta no solamente a la familia del exgobernador Carlos Soria, sino también al pueblo de Río Negro. Nosotros lo que hemos sí avalado es el apoyo a quien hasta hace pocos días atrás era el vicegobernador, como así lo establece la Constitución, para que se haga cargo de la mayor responsabilidad que es conducir la provincia. Y darle todo nuestro apoyo para que las cosas dentro de este trance tan difícil que le está tocando vivir a la familia de Soria y a la provincia de Río Negro pueda darse con total normalidad y con total apoyo de parte del Gobierno Nacional.